Hola, yo soy Araceli y Nuestro México del Futuro, yo pienso que debería de ser más justo, más libre, con libertades de expresarnos y decir lo que siente cada quien, con más apoyos a las personas que de verdad lo necesitan, con más oportunidades de estudio a los adolescentes y con menos contaminación o cosas así. Gracias.